Desde un vaso de leche fría a un yogurt cremoso y hasta unos quesos sabrosos, los productos lácteos saben ricos y son una poderosa fuente de nutrición. Y aquellos con intolerancia a la lactosa no tienen que perderse la oportunidad de disfrutar del sabor ni de los beneficios saludables que se encuentran en los productos lácteos sin grasa y bajos en grasa. No piense que al ser intolerante a la lactosa tiene que evitar todo producto lácteo. Aquí presentamos 5 recomendaciones para ayudarle a volverse a enamorar de los productos lácteos y disfrutar de todos sus beneficios. Número 1. Nutrición. La leche sin lactosa tiene los mismos 9 nutrientes esenciales que se encuentran en la leche regular. Número 2. Opciones. Sin lactosa no significa sin sabor, así que busquen su colmado alternativas deliciosas incluyendo leche sin grasa, baja en grasa y hasta leche con chocolate. Número 3. Diga cheese. Sonría porque el proceso de producir queso elimina la mayoría de la lactosa. Quesos duros, añejados como el cheddar, suiz y parmesano son naturalmente bajos en lactosa. Número 4. Meta la cuchara. Disfrute yogurts con cultivos vivos y activos que le ayudan a digerir la lactosa con mayor facilidad. Número 5. Cada cual con lo suyo. Encuentre su ritmo. Los niveles de tolerancia a la lactosa varían por persona. Consulte a su médico o dietista registrada para obtener información adicional sobre cómo poder disfrutar leche, quesos y yogurts en varias cantidades o formas. La intolerancia a la lactosa no tiene que ser algo radical. No es como todo o nada. Así que empiece a disfrutar de productos lácteos hoy mismo. Para más información y para conocer otras opciones deliciosas y saludables, visite floridamilk.com y consulte nuestras dietistas registradas. ¡Gracias!